No es tuyo, no vas a decirme, ¿no? Ah, la luz pinta en la sombra, California Ah, con sangre de hispano buscando el sueño americano El agua es oro en este viaje y la esperanza mi único equipaje Mis piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente que he dejado Ah, sé que este es un camino sin regreso Ah, si es que me alcanza vida, lo atravieso Virgencita milagrosa, la sierra oscura siempre es peligrosa Siente en el camino con estrellas que está la migra tras las huellas Zumbas sin nombres, cuerpos que caen Que son pocos los que llegan y muchos los que salen No somos nadie en este suelo Ya han muerto tantos ángeles que Dios está en duelo Seis años viviendo de este lado Aquí me llaman indocumentado Trabajo dieciocho horas al día Luchando por traer a mi familia Ah, ha habido cada noche de rodillas Ah, que el sueño no termine en pesadillas Virgencita milagrosa, mi madre a muerte y no he visto a mi esposa Amar de lejos es tan duro Y aquí nos quieren levantar un muro Preso del norte, el aire pesa Si empieza el pasaporte es cruzar la tristeza Quiero ser alguien en este suelo Y he perdido tanto que ya no le tengo miedo al miedo Diez años se han cumplido Los míos finalmente están conmigo Al llanto le crecieron flores Mis hijos son llamados soñadores Ah, mirando bien o estamos tan lejanes Ah, 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 ah Tenemos sangre en las manos. Gracias por ver el video.